Chela, ¿cómo estás? ¿Terminó el partido y salieron victoriosos? Sí, la verdad estoy muy bien y a la vez muy contento igual, porque a pesar de todo pudimos sacar tres puntos que son muy importantes para nosotros. Fue un muy buen partido, lo más importante fue que conseguimos los tres puntos, la victoria, y contento por el partido que tuve y que tuvo todo mi equipo. Como Football Connect hemos lanzado una aplicación que permite promocionar el talento en todo el mundo. ¿Qué tan importante es como jugador para vos tener esta herramienta, esta aplicación? Es bien, ¿no? Es muy, ¿cómo le podría decir? Nos ayuda mucho, porque aquí en Bolivia hay muchos jóvenes que la verdad tienen talento. Sí, son muy importantes hoy en día. Yo por lo general siempre en las redes sociales trato de ver videos de fútbol, tácticas y todo eso. La aplicación es muy buena, porque ahí lo ven millones de personas y te están siguiendo día a día o si no, en cada partido. Ok, gracias. Un saludo para todos los seguidores. Un saludo a todos. Gracias. Compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros, solo aquí en Football Connect.